Palomita Caminera, vuela, vuela sobre el mar Y le dice a mi vuela que mi amor le quiero dar Con tu pico y tu carita anda y toca en su balcón Y la soma, su carita, tú le das mi corazón Y la ves salir al campo cuando está lleno de flor Dile que ella es la más linda y es la dueña de mi amor A las doce de la noche cuando todos duermen ya Y a ver si me está esperando para ir a visitar Y cuando yo esté con ella y la empiece a enamorar Tú ponte a cuidar la calle por si eres tu papá Ven aquí mi palomita, las gracias te quiero dar Yo ya tengo a mi güerita y nos vamos a casar Y a ver si me está esperando para ir a visitar 7 3 5 5 Gracias.